Hola JJ y amable audiencia, que gusto saludarlos desde la hermosa Zamora, les comparto que Miguel Ángel Oropesa es el nuevo coordinador de la Casa de la Cultura de Tangansí, Cuaroel nos habla de los proyectos que emprende dentro de esta institución que busca promover la cultura y las artes en el municipio. Hemos modificado el esquema de Casa de la Cultura y lo vamos a continuar haciendo, uno para garantizar la gratuidad de los talleres dentro de la casa, que eso es muy importante, dos para que sea una institución educativa y cultural de alto rendimiento, que sea una academia y que más que una casa de la cultura sea una casa del arte, que formemos artistas, eso es lo que queremos y que cada niño y que cada adolescente y que cada joven, cada persona, que entre a Rubén Cenabarro ahí en nuestra casa, en nuestro recinto, pues se sienta y salga siendo todo un artista. Se vienen muchos eventos, para empezar tenemos en las fechas cercanas a la noche de muertos, un recital del que podremos hablar más adelante, pero les puedo adelantar que no se ha visto nada igual dentro de Tangansí, Cuaro, porque son días de recital, no va a ser un solo día, sino vamos a tener pues varias fechas y además vamos a tener muchísimos talentos tangansí, cuarenses y obviamente la Casa de la Cultura involucrados. Entonces vamos a hacer algo grandioso con los niños, vamos a convertir la Casa de la Cultura también en un recinto para recibir a nuestros seres queridos y bueno, que ya fallecieron. Y además los vamos a recibir también en Camecuaro, el primero de noviembre, en esto que es eternamente tradición y que nos encanta y que obviamente la Casa de la Cultura se va a sumar con el director y con el patronato del Parque Nacional Lago de Camecuaro para que ese evento que ellos organizan salga de la mejor manera posible.